Bueno, entonces también aquí hay algo más. Mira, Lucina. Mira, tu camita, ¿verdad? Entonces, pues, acá hay unas sábanas para que le puedan poner ahí a la cama. Mira, en esto. Mira, en esto. Esto es de hilo. Sábana de hilo. Todo nuevo, mira. En esto. Sí, en esto. Él levantaba la cama. Aquí tienes que terminar esto después de levantar. La Rosa. De Guadalupe. La Rosa. Hola, Rosa. Aló, hablo con Rosa. Y sí que está bien estrecha la casa, va a Lucina. Sí. Pero primero, ¿no? Sí, primeramente. ¿Poco a poco, va a Lucina? Sí. Que tu esposa sí te echa la mano también, va. Sí. Bueno, y acá está para que te tapen. Su poncho. Ahorita que hace frío. Pero no poncho para tomar. Un poncho. Ese es un poncho. Un ponchito. Ay, mira, tiene que ir. Mira, de qué personaje. Este es de Pokémon. No. Entonces. Goku. Ah, Goku. Ah, sí, pues. No es el mismo, pues. Mira, pues, al revés. Las esperas. Las esperas. Ah, es que ha ido a doblar. Las esperas. Néstor, bien feliz, Andrés. Néstor. Sí, sí. Estás aquí, Néstor. Es que él, pues, se queda aquí. ¿Cuánto te ha mirado, pues? Porque como no... Nunca le han regalado nada. Nunca le han regalado cosas así. Especialmente para él. Ajá. Es primera vez. Sí, primera vez que él recibe así, pues, de regalo, va. Y Lucila, ¿cuánto tiempo tenía de estar durmiendo así, Néstor? Este, cuando nos pasamos para acá, cuando nos pasamos para acá, como tres meses más. Por ahí. Los primeros días fueron incómodos, va, porque ellos duelen. Ya ahí se fue acostumbrando su cuerpo de él. ¿Y tu otra hermana? La otra vez, la otra vez le fueron a hablar a Charlie, que querían grabar un video. Ah, es el otro más en el... ¿Y dónde está él? El gordo. Ajá, el gordito más. ¿Este? No está. No está. No está. Entonces quedará para la próxima. Ellos querían que Charlie los grabara. ¿Qué te van a decir, Néstor? No estaba uno. ¿Alguien sabe qué querías, hermanito? ¿Tú sí sabes qué quería hablar con Charlie? No lo sé. No sabes. Bien, ¿sabes? Ahí estabas. Dice, pero si hablaba él, yo iba a hablar de otro. ¿Ah? Si hablaba él, yo iba a hablar también. Entonces es el momento ahorita. No está Charlie, pero aquí está el teléfono. Él te va a escuchar y te va a ir a ver el video. Contame. ¿Cuál es tu petición? ¿O querés que yo te ayude? O alguien más que te acuebe ahí. Ahí. ¿Sientes ahí a la par de su hijo o Lucina? Tal vez así se... ¿A Lucina sabe qué es lo que ellos querían hablar con Charlie? Sí, el pequeñito, el Danilo se llama a él. Ajá. Él me dijo, mamá, yo le voy a decir a Charlie que me haga un video. Me dice, ¿para qué querés? No, yo le voy a decir, yo sé que mi papá mira los videos. Me dijo, entonces yo quiero decirle algo. Me dijo. Ah, al papá de Dios. Ajá. Ajá. Entonces me dijo él, yo voy a pedir a Charlie que me grabe, yo voy a decirle algo a mi papá. ¿Para qué le decís a tu papá? Néstor, ¿qué le quieren decir? Si ve el video. Si mira el video, que Dios lo bendiga donde él está. ¿Qué más? Pues si él tiene otra mujer, pues mejor que no venga aquí. ¿Mejor? Sí. Tranquilo, Néstor. No. O sea que Néstor no le pide nada más que darle las bendiciones a su papá. Sí, como él es más grande, pues se da cuenta. Ya entiende. Sí, pues. Y ve la situación en la que ustedes viven, ¿verdad? Sí, porque no es por nada, pero ¿qué necesidad tienen ellos de estar pidiendo? O como dicen muchas personas, mendigándole un quetzal a alguien. Sí, es cierto. Cuando ellos tienen un papá. Imagínense en Estados Unidos. Yo sé que como se gasta, se gana también. Pero no creo que unos 50 dólares tan siquiera para sus hijos no tenga, pues. Pero mira, decíle. Hace un año fue que vino la familia, ¿verdad? Sí, nosotros lo cargamos en la peluqueta. Hace un año. Y ellos fueron a traerlos allá, pero él creo que no se quiso ir. No quería irse. Pero mira, gracias a Dios, mira. Ya está tu camita, mira, donde vas a dormir, mira. No te hablo tu voz, pero lo gracias. Más otras personas que no son su familia, sino que lo conocen a través de un video, nada más. Te quieren mucho. Y Dios, pues, ha tocado corazón, mira. Mira la camita. Tranquilo, Néstor. Anda acostarte, mira, ve que está suave, venite. Mira, venite, ve que está suave, mira. Para que veas tu camita. Tranquilo, Néstor. No te muevas así triste, mira. Séntate en tu cama. Mira. Tu cama, mira, ya viste. O sea, me voy a ir, mira, tranquilo, mira. En un lugar suave, ¿oíste? ¿Cómo estás en tu cama, Néstor, Néstor? ¿Cómo estás en tu cama? Pues, como él se pone triste. No, lógicamente, pues. Se pone triste, me dice, mamá, yo miro, me dijo que a los nenes de la cata me le llevan su leche y coble, me dijo, y a mí. Y yo, me dijo que tengo a mi papá en los estados, ni siquiera a eso me mandan. Dejalo, mi hijo, le digo, Dios sabe, Dios sabe, porque Dios está bendiciendo a la cata, le digo, Dios tiene propósito más adelante, le digo. Así es. Da tiempo, solo tener paciencia, le digo yo, así pues, yo mismo lo, lo, yo mismo lo consuelo a él, pues. Sí, el otro, el de en medio, el Danilo, ese más también es más atrevido, él sí habla. Y no está Danilo. Y no está. Y eso era lo que habían platicado, Néstor, con su hermanito. Mire, este fue, este lo dejó de meses. Ajá, cuando él se fue, estaba de meses y ya tiene, él ya, ya va a cumplir seis años. Sí, seis años. Sí, seis años. Más de cinco años que se separaron, entonces. Ajá, y él no conoce al papá. Néstor, ¿sí se acuerda de él? Él sí se acuerda. Y me imagino que a ellos le han de platicar que su papá, o sea, su papá está en Estados Unidos y qué posibilidades tiene de superarse el papá allá. Entonces, ellos por eso. Sí, porque un muchacho que estaba en los estados, pues, de aquí vive con una, mi prima. Ajá. El esposo estaba en los estados y hace muchísimo vino. Y él lo encontró allá, pues, en el camino, ¿cómo es? Se va a ser mandado y le dijo al muchacho, vos allá vi tu papá, le dijo. Allá trabaja tu papá, el tu papá es choferle. Allá trabaja, allá trabaja en los estados, le dijo. Ajá, ahí está bien gordo tu papá, le dijo. Ajá. Y eso es lo que él le dice, pues, pero le digo yo que... Queda tristeza escuchar, vale, que no les apoyen. Mire, a los hijos de él, pues, que tienen la nueva, dice que los hijos de él lo tienen así en colegio privado. Privado. Privado lo tienen, ajá, en colegio. Ya tiene una familia de la nueva, aparte. Ajá. ¿Tiene otra mujer? Sí, tiene tres. ¿Y a ellos sí los apoyan? A ellos, sí. ¿Es segunda mujer o primera? Es la primera mujer. Él era casado con la mujer. Y de ahí se juntó con... Tipo, desde el principio yo no sabía que él era casado. Sí, pues, claro. Y ya cuando yo estaba embarazada de él, donde él me dijo, fíjate, me dijo que yo soy casado, me dijo. Y entonces, y vino, habló con mis papás, pues, y mi papá le dijo que tenía que traer alguna familia para venir a hablar. Y él dijo que la mamá, la mamá estaba en los estados y que el papá había muerto. Y mis hermanos no creo que vengan, dijo él, va así. Entonces, y ahí dijo mi papá, bueno, si no tiene a quien que venga aquí a hablar por usted, dijo, entonces, vivan, pues, dijo mi papá, pues, y ahí estuvimos viviendo. Pero, y ahí, contra el tiempo, él, eh, mucha historia que contar, va, yo, yo sí sufría con él porque él me pegaba. Él me pegaba, yo no le decía nada a mis papás ni a mis hermanos. ¿Qué edad tenías ahí, Lucina? Yo tenía 17 años. ¿17? ¿17 años, Lucina? 17 años. ¿Y él? Él ahorita tiene, este... ¿En ese tiempo cuántos años tenía, por mí? Él me lleva 15 años. ¿Cuántos años tenía? En ese tiempo tenía como 31, más o menos, ¿no es él, no? Como 32. Ajá, porque ella tenía 17 años, ajá. Ah, 32 años tenía él. ¿Y era tu primer pareja? Novio y... Y pareja una vez. Y pareja. ¿Qué la pagaban de eso? Todos esos problemas te hicieron acusar con él. Sí, pues. Y después vino él, ¿no? Ajá. Ya cuando él nació y... Y ahí él, pues, le llamaban, pues, sobre el teléfono. Y yo no podía ver su teléfono porque le tenía contraseña. Ajá. Y un día, donde yo, pues, empecé yo a trasear el teléfono. Él vino, se vino de viaje de Salvador. Y él se vino, se quedó bien dormido. Y yo empecé con el teléfono. Eran como a las 11 de la noche. Y baja y va a batallar con la contraseña. Al fin le di, le di la contraseña. Y donde mire yo, cabaló unos videos donde él se tomaba con una mujer. Ahí entró, no sé, entró eso en mi mente una gran cólera, pues, donde yo lo desperté a las 12 de la noche. Y dije que se fuera. Que se fuera, le dije yo. Ajá. Y ahí donde él, pues, decidió irse. Y al otro día vino, pues, yo le dije que ya no, que me lo volví a hacer así. Y seguía él haciendo. Y entonces mejor, ¿no? Y así está hoy en día. Ni siquiera él se ha acordado a sus hijos de decir cómo están mis hijos. ¿Será que están estudiando o a ver? Como les digo yo, pues, no hay necesidad que él me mande dinero para que yo coma, ¿no? Ahí por eso están ustedes. Pues, ahí, pues, gracias a Dios que Dios ha puesto a ustedes. Va al grupo de ustedes para poder ayudar. Debería él tan siquiera comunicarse con alguno de ustedes. Mire, llévele. Voy a mandar ese dinero, pues. Cúmprele a mis hijos. Ya ustedes ya, pues, se encargan de comprarle ropa, zapato a ellos. Pero ni siquiera él hace por hablar con ustedes. Aunque no tenga comunicación con ustedes. Sí, pero que lo tuviera con nosotros. Sí, porque así fue. Para sus hijos nada más. Sí, pues. O sea, Lucina no pide nada para ella. No puede, yo. Pero para sus hijos nada más, ¿verdad? Son tres niños. Son tres niños que él tiene aquí. Y ellos necesitan alimentarse, vestuario, educación, calzado. Y si se enferman. Allá, pues, tiene la mamá y tiene más hermanos allá en los estados. Ajá. O sea, que la familia pudiera ayudar. Sí, puede. Ajá, pudiera ayudar, pero hay que... Qué más, mamá. ¿Y cuál es el primer nombre de él? Ah, sí. Él se llama Néstor Danilo Pérez Alarcón. Como él. Como Néstor. Ajá. Y después lleva el nombre. Lleva el nombre. Él lleva el nombre del papá y el otro lleva el nombre también del papá. Danilo. Ajá. Es Néstor. Néstor. El otro es Danilo, un gordito. Ay, no, qué difícil. ¿Qué se dedicaba? Él es chofer de plata, nos va a entregar plata. Se va para El Salvador. Aquí, ahora ya, pues, ya. ¿Y siempre chofer, dice? Ahí también en Estados Unidos. ¿Qué más chofer ya nos está? ¿Ah, también? Ajá. Ánimo, Néstor. Ánimo, papá. Me agradezco de tener tu canita. Mira. Y te feliz, ¿oíste? No llores, Néstor. Y como ellos ven, va, que nosotros acá venimos. Sí, eso es lo que él dice. Para Marta, para acá, van. De una zona de otro país. Y en veces se va, pues, le dice, le dice a la catarra, le da un poquito cómplice. Le dice, vaya, le dice a la otra, pues, le da un platillo y le da también a mi papá. Y cuando le vienen a dejar a mi papá, también a mi papá le da, es contento. Pero algún día van a estar grandes. Sí, van a crecer. Van a trabajar. Por eso, mira, Néstor, es muy importante ir a la escuela para que vos podés ayudarle a tu mamita. Y a apoyarla también con tus hermanitos. Y aprender de tu abuelo chico, porque mirá. Trabajando. Trabajando. Yo le voy a quitar el pelo hoy, si tal vez no hoy, pero tal vez otro día, a tus tres hijos, dice. Va, está bien. Y, porque si mirá, ¿cómo está en su pelea ahí? Ya está grande. Sí, pues, la verdad que, pues, Dios lo bendice a uno, ¿verdad? Por medio de las personas, este, las personas que, este, nos ven, va, pues, sobre todo nos bendice a nosotros de una manera muy increíble. Entonces, ¿por qué nosotros no bendecir también a las personas, o sea, así como, al menos, así como, acá, como compartir la bendición que nos dan a nosotros? Porque, realmente, pues, este, es duro, realmente, ver eso. Y a veces, este, incluso, como lo dice el padre, eso es lo que le digo a mis hijos, ¿verdad? Que vean los videos y todo, o que compartan, porque luego, mis hijos, este, hay niños, pues, que no, que no lo tienen, va, y lo desean realmente. Y hay niños que lo tienen, y lo desprecian. Ajá. Sí. Entonces, este, si Dios me ha bendecido con los espectadores que me apoyan a mí, eh, regalándome, ¿verdad? Ahí sí que, a veces, mandan una ayuda, y me dicen, ¿qué es el contanto y todo? Entonces, yo, ¿por qué no voy a compartir las bendiciones que hoy nos dan a nosotros también, verdad? Con niños que de verdad lo necesitan. Yo me voy a dar tus hijos a que te desperto, tal vez, si podemos, hoy, si no, mañana, oíste, a los tres, oíste. Bueno, pues, entonces, nosotros nos despedimos de este video y nos vemos en un próximo.